15 caserones improvisados resultaron afectados tras un incendio que se registró en el sector de Curundú. Eran barracas de madera y zinc, donde habitaban unas 50 familias. El siniestro inició a eso de las 11 de la mañana y para ser controlado se necesitó de 40 unidades del Cuerpo de Bomberos de Calidonia, Balboa y Plaza Amador. Al lugar también llegaron miembros del SINAPROP y de la Policía Nacional. El coronel Jaime Villar informó que no hubo reportes de personas afectadas. Se habla acerca de entre 15 familias, entonces hay que ver, hay que ver cuando se termine el censo para ver cuántas personas. Lo que sí no tenemos reportes de personas que estén lesionadas ni desaparecidas hasta el momento. Esperemos y confiamos en Dios de que sigamos por esa misma línea, que no necesitan ninguna persona afectada. Se ha mencionado extraoficialmente cuál podría ser la causa. No, todavía nadie nos ha dicho cuál fue la causa. Lo cierto es que cuando entran nuestras unidades había muchos tanques de gas y algunos de ellos explotaron. Las barracas que fueron consumidas por el fuego estaban ubicadas justo en la parte de atrás de las Multis 18 y 19 en Curundú. El fuego y el humo que emanaba del lugar provocó alarma entre los residentes de las Multis. En medio de la zozobra, los afectados culparon a las autoridades del Ministerio de Vivienda de no haberles dado una solución de vivienda, pese a que ya existe un censo de las personas que residían en estos caserones. Queremos hablar con el ministro, con el ministro queremos hablar hoy. ¿Han perdido prácticamente todo? Todo, todo, perdida total, cositas, nada más se han salvado. Para que nos cuenten más o menos básicamente cuántas son las familias que residen acá y qué afectaciones tuvieron. Como, casi como 45 o 50 familias, esas son lo único. Y prácticamente perdieron todo, porque todo lo que sacaron del cuarto fue para que no se extendiera el fuego. Y entonces prácticamente perdieron todo. Ya ellos están sentados y todo, pero estamos esperando el ministro de vivienda, porque lo necesitamos aquí. No podemos estar viviendo aquí deplorablemente. ¿Ya ustedes la han expuesto entonces? Sí, y no nos han venido. ¿Y hace cuándo? Que nos pusieran la luz y eso y nada. Hace más de dos años tienen este problema. ¿Ah? Ellos nos dieron que nos iban a dar solución de vivienda, pero hasta ahora no hemos visto nada. Yo juro, que si ellos no le arreglan y no le pagan las cosas a la gente que se han perdido sus cosas, yo me tiraré a la calle con todos ellos que están aquí en la calle. Yo cerraré calle y todas estas cosas para que estén. Porque ellos ya no es ahora. Desde el año pasado yo vengo echéndole el problema que podía haber sucedido. Y ahora sucedió el problema, ahora están llorando. Por su parte, personal del MIBI realizó un censo para determinar la cifra oficial de los afectados. Por ahora se realizan las investigaciones para determinar cuál fue la causa del incendio. Con cámara Gerardo Golis, Yarelis Ureña Navarro, Next Noticias. Gracias. 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 Gracias.